Continuamos con Super Chat pendientes de la noche del lunes 6 de abril. Estrella Ramírez dice, hola brujita, quiero saber cómo me irá en el amor con mi pareja Walter, signo Leo, y yo soy Flor, signo Scorpio. Me da la fecha de ambos. Vamos a ver, Estrella Ramírez, qué nos dice el oráculo de la sabiduría para ti. A ver acerca de la relación con tu pareja Wilder. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Bueno, una mano amiga, la cara amable de la vida, que habla que hay que colaborarse entre ambos para que la cara amable de la vida le sonría siempre. ¿Ves el arcoirio acá? Hay que colaborarse. La pareja se construye entre los dos. Dos, limpieza, sacarse todo lo negativo cada uno. Tú puedes hacer lo propio, Estrella Ramírez, que ya conoce más este mundo de la espiritualidad. Puedes hacer limpieza de chacra, limpieza de huevo, abre caminos, purificaciones de todo tipo. Puedes encontrar videos ahí en el canal del Doña Gregoria. ¿Para qué hay que hacer la limpieza? Para evitar esto, justamente los caos y conflictos que pueda haber en una relación. Esa es lo que nos dijeron el oráculo para ti y para tu pareja Wilder, que es del 24 de julio del 73. Hacer más colaborativos el uno al otro. Ayudarse más en las cosas, en las cosas que deben hacer. Te mando un saludo grande. Seguimos. Bea Bravo. ¿Cómo estás, Bea Bravo? Hola, mis genios amorosos. Me dicen cómo ve a Gustavo Sahit del 67. ¿Cómo está? ¿Qué piensa? Yo, Virgo del 64. ¿Está al pendiente de mí? ¿Me espían? ¿Se alejó? ¿Revisa a mí? ¿En qué tiempo? ¿Qué intenciones tiene? A ver, sigue acá. Es larga la pregunta. Yo lo solté, ni lo busco. Bueno, Bea Bravo. Vamos a ver. Un saludo para toda Argentina. Espero que estés en tu casita. A seguir quedándose en la casita. Ya falta cada vez menos. Vamos a ver. Sorpresas. Mira, sorpresas agradables. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que él, sí. Mira, acá los dados me dicen que sí, te anda controlando. O sea, está pendiente, te espía. Claramente, ¿ves? Cómo dicen los dados, eso que ves. ¿Ves? Ahí está él. Tu ex Gustavo, el Sagitario del 67. Cómo él está espiando. Está viendo tus estados. Qué sé yo, lo que publicas en las redes sociales. No sé si manejan en las redes sociales. Pero bueno, por lo menos una foto de perfil. Todas esas cosas, él las está revisando. ¿Por qué? Porque el ancla habla que entre ustedes hubo un amor muy, muy fuerte. Muy fuerte. Que, bueno, acá la llave del éxito dice que si quieres que regresen. Depende de ti. Tú tienes la llave del éxito. Dependerá de ti si quieres que regrese o no. ¿En qué tiempo? Eso lo vas a elegir tú. Tú, porque acá habla el jinete, ves que ya está yendo. O sea, que él está entregado a ti. ¿Ves cómo sale el compromiso? O sea, que todo depende de lo que quieras hacer tú, Bea Bravo. Te mando un saludo grande, 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 grande para ti. Seguimos con Deyanira. ¿Cómo estás, Deyanira? Dice, quiero saber sobre mi futuro. Deyanira González. Me da la fecha, 2 de enero del 97. Bueno, vamos a ver qué nos dice el oráculo. Para este futuro, para estos tiempos que se vienen. Vamos a verlo de Deyanira. El oráculo de la sabiduría es el indicado para ver sobre el futuro. Bueno, almas gemelas. No sé en qué situación estás sentimentalmente. Si estás en pareja, bueno, vamos por el buen camino porque habla muy bien de tu pareja también. Si no estás en pareja, me dice que muy pronto vas a encontrar a esa alma gemela. Está ahí. El huérfano, bueno, el tic-tac, me habla un poco de que estás un poco sola. Te sientes sin la compañía de familiares, de seres queridos. No te sientes con el apoyo que necesitas o que buscas que te apoyen. O, ¿cómo se dice? Sí, te apoyen en tus decisiones, en lo que quieras hacer en tu vida. ¿Ves? Ese es el porqué. Porque te sientes sola. Eso está pasando aquí y ahora, ¿ves? Sale el tic-tac y el aquí y el ahora. Estábamos hablando del presente. Que hay mucha gente que no te apoya en tus decisiones. Que estás buscando un poco más de atención. ¿Ves? Vamos a ver. Decir la verdad. La hora de la siesta. Habla de que, bueno, que estamos pasando por una situación bastante especial en nuestras vidas. Sobre la economía. Acá me habla sobre la economía. Que está un poco parado todo. La hora de la siesta. Pero bueno, eso se debe a que todos estamos en la misma situación. De Yanira, te mando un saludo grande, 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 grande para ti. Seguimos con María Gregoriana. ¿Cómo estás, María Gregoriana? Dice, mi amiga Verónica Edith Cabrera. Me da su fecha. Pregunta si Juan Bernardo Víñazú se va a comunicar pronto. Y tiempo estimado de regreso. La ignora, dice María Gregoriana. Vamos a ver, María Gregoriana, que nos dice el oráculo. A ver, vamos a ver. Bueno, inicios. Inicios. Es la carta que dice la cigüeña. Casa. Bueno, este... Me habla de que van a haber una comunicación pronto. Que él tiene intenciones de regresar. De volver. Porque hay un amor ahí que ha quedado. Es la luna del enamoramiento. ¿Ves? Sale la brújula. Como que no lo encuentra de todo. El rumbo. El regreso. Tiene ganas de intenciones de volver. Pero también tiene ganas de estar solo. O sea, se le mezclan un poco las cosas a él. Y bueno, ¿ves? Acá también se debe a que se mezclan. Esto se llama mala influencia. Malas compañías. Malos comentarios. ¿Ves? La doble escala. Que como te digo. Él no sabe si ir para acá. A volver contigo. Quedarse donde está. O volver al pasado. O sea, él está muy, muy, muy inconcluso. No sabe qué quiere bien para su vida. Habla de enamoramiento. Habla de intenciones de volver con ella. Y aquí el libro me dice algo muy importante. María Gregoriana. Dile a tu amiga Edith Cabrera, Verónica. Que aquí el libro me dice sabiduría, aprendizaje, conocimientos. O sea, necesitamos todos los secretos de Doña Gregoria para hacer que Juan Bernardo Guiñazú regrese con ella. Va a haber una comunicación. Muy pronto va a haber una comunicación. Y bueno, la tiene que aprovechar tu amiga. Tiene que aprovechar esa comunicación que va a haber. Te mando un saludo grande para ti María Gregoriana y para tu amiga Verónica. Bueno, seguimos. Anita Juge. ¿Cómo estás Anita Juge tanto tiempo? ¿Cómo estás Jujuy? Hola brujos. Pelé con el necio. Dice, nos bloqueamos de las redes. Yo siempre lo busqué. ¿Qué? Dice, volverá, me busca. Hay reconciliación. El 23 de octubre del 85. Yo 12 de septiembre del 82. Vamos a verlo. Anita Juge. Acá, ¿qué pasó con el necio ese? Vamos a ver qué pasará también. Bueno, la regeneración. Te voy a buscar. Acá la primera carta me dice que hay reconciliación. Regeneración y reconciliación son sinónimos. Estamos entre dos mundos. Y acá me voy a detener un minuto contigo porque tengo mucho cariño para ti Anita. Y más para Jujuy también. Entre dos mundos. ¿Qué debes hacer? Hay dos realidades. O lo buscas o dejas que te busques. Yo siempre elegiría que me busques. Porque si yo lo busco, lo voy a terminar alejando más. No sé si me explico. Yo creo que si me entiendes perfectamente. Y eso es a rajatabla lo que te estoy diciendo. Deja que te busque él. No lo busque vos. ¿Por qué? Porque, como te digo, si lo buscas lo vas a alejar. Si lo buscas lo vas a alejar a Anita Juge. Claramente lo dicen las cartas. Deja que te busque él. Arrajatabla tiene que ser. Le mando un cariño grande. Y espero que sea pronto la reconciliación. Rocío Trujillo. ¿Cómo estás, Rocío Trujillo? Dice... ¿Cómo ve a Pisces? ¿Vuelve? ¿Tiene gárgola nueva? Gárgola. Primera vez que escucho el gárgola. Vamos a ver, Rocío Trujillo. ¿Qué pasa con Pisces? Si vuelve. ¿Tiene alguna gárgola nueva? O gargola. No sé cómo será. Bueno, mira. Lechuzas. Castigos. Estafe. O el panorama. Ufa. Mira. Acá me habla de que la relación entre ustedes está terminada. Terminada. Y me habla de inicios. De comienzo. Acá habla de que sí tiene una gárgola nueva. Lo que yo te voy a decir, Rogério Trujillo. Que acá no te conozco. Primera vez que te tiro las cartas. Pero te comento. Y a todos los que estén escuchando esto. La doñita. Doña Gregoria. Hace trabajo. Puede hacer cualquier cosa. Lo que ustedes le pidan. Ella tiene los poderes para hacerlo. Entonces. Rocío. Videntegregoria. Arroba. Gmail.com El único mail de la doñita. Ella te va a ayudar. A que Pisces vuelva a ti. Porque primero hay que terminar la relación que está comenzando. Para que regrese a ti. Ella no cobra un duro. Así que. Lo único que tienes que hacer. Si quieres recuperarlo. A él de Pisces. Debes escribirle un mail. Videntegregoria. Arroba. Gmail.com Te mando un saludo. Grande. Para ti. León Verde. ¿Cómo estás? Dice. ¿Cuándo volverá ella conmigo? 27 del 12 del 81. Yo 16 del 8 del 68. Vamos a verlo. León Verde. Agarramos tu mensaje enviado. A las 12 y 24 horas canaria. Está. Ah no. No está vacío. Es nuevo miembro. Bienvenida. Ana Ramos. Bienvenida. Bienvenida. Pensaba que estaba en blanco tu mensaje. Pero no. Sos nuevo miembro. Así que. Bienvenida. Vamos a ver León Verde. Cuando volverá ella contigo. Y si vuelve. Bueno. Mira. El huérfano. Importante. Ella está sola. Una mano amiga. Para que vuelva necesitamos esa mano amiga. Decir la verdad. Te estoy diciendo la verdad. El oráculo te está indicando. Que si no. Ayuda. Si no trabajas. Perdón. Si no trabajas. Si no recibes la ayuda de la doñita. La ayuda de esa mano amiga. Va a ser difícil que ella vuelva. Eso es lo que nos está diciendo el oráculo. Ve que está todo muy estancado. Muy paralizado. Entonces haz lo mismo que le dije a Rocío Trujillo. Vidente Gregoria arroba gmail.com Para que te ayude a que ella pueda regresar contigo León Verde. Te mando un saludo grande. Iluminada y Eterna. Iluminada Eterna. Solicito Hangouts con Doña Gregoria. Vale. Iluminada Eterna. Quédate tranquila. Que yo le digo a Nabel. A Diana. A Ili. A Ili. 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 Que bueno. Que ahí está ese mensaje. Ella se mantiene en contacto con la doñita. Y ya pronto vas a tener la comunicación. Si es que ya no la tuviste. Gabriela O.P. Dice. Vuelve. Se fue sin razón. Me da la fecha. Me da la fecha de ella. No sé de él. Dice Gabriela O.P. Vamos a ver Gabriela O.P. Qué pasó ahí. Teresa Curiel. Solicito una cita Hangouts con Doña Gregoria. Lo mismo que le dije a Iluminada Eterna. Yo le voy a dar sus mensajes para que ella se pueda comunicar con todos ustedes. Vamos a ver Gabriela O.P. Tic Tac. Tic Tac habla del tiempo y viene la respiración. Va a volver así como se fue sin ninguna razón. Va a volver sin ninguna razón. Y te hablo que va a ser pronto. Va a ser pronto. Va a regresar. Va. Ve. Aquí ahora. Tic Tac. Habla de que pronto va a regresar como se fue. Y cuando regrese hay que poner los puntos sobre la I. Gabriela O.P. Porque que se vaya sin razón así. Y vuelva de la misma manera. Bueno. Hay que dar una explicación. Te mando un cariño grande, grande, grande para ti. Marcela Arango. ¿Cómo estás Marcela Arango? Dice. ¿Por qué mi ex se fue de un momento a otro? ¿Están haciendo algo? Van a volver. Luis Miguel Henao. Me da su fecha. Marcela Arango. Me da su fecha. Vamos a verlo Marcela querida. ¿Qué pasa con tu ex? Luis Miguel. Mira. Boca. Novia de Luis Miguel. Sí. No. Pero este es Luis Miguel Henao. El otro es el rey. El rey. El sol. El sol. ¿Es verdad? Bueno. Ratones. Ratones. Aparecieron ratones. ¿Qué quiere decir malas compañías que tiene Luis Miguel? ¿Ves? Malas compañías que tiene Luis Miguel. Habla muy bien de él. Que es un buen tipo. Pero está mal influenciado. Por eso es que se fue de un momento para otro. ¿Ves? Sale en la carta del libro. Sabeduría. Conocimientos. O sea. ¿Qué necesitamos para que vuelva? Necesitamos trabajo. Trabajo. Necesitamos hacer cositas. Marcela Arango. ¿Eh? Mira. Porque está todo pasando por una tormenta en este momento. Pero. Habla de que se aclara. Que va a aclararse todo. Pero para eso. Esto es lo que debes hacer. Escribirle a la doñita. Vidente Gregoria. Arroba. Gmail. Punto com. Y vas a ver cómo él regresa. ¿Eh? Mira cómo te lo van diciendo las cartas. Todo. ¿Eh? Va a regresar. Y cuando regrese. Su relación va a ser para siempre. ¿Ve? Esto es lo que nos dice Largo. Duración. Para siempre. Para toda la vida. Entonces. No dudes en escribirle. ¿Eh? Vidente. Gregoria. Arroba. Gmail. Punto com. Marcela Arango. Seguimos. 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 A tope de Power. Johanna Campos. ¿Cómo estás Johanna Campos? Dice. ¿Saldré embarazada pronto? Soy cáncer. Primera vez en tu canal. Ah. Bienvenida. Johanna Campos. Espero que puedas ver. Aquí. Este. Este super chat. Porque quizás. Como no te leyeron ese día. Te diste por vencida. Pero bueno. Espero. Que. Estés viendo este super chat. ¿Eh? Es un placer conocerte. Te mando un beso enorme. Bienvenida. Al canal. De Doña Gregoria. ¿Eh? Pérez Pérez. Yo soy el decano. No estoy en los directos por ahora. Pero ya pronto. Me voy a reincorporar. Vamos. Corta madera. ¿Eh? Y la regeneración. Mira. ¿Tú qué estás preguntando? Si vas a salir embarazada. Y mira la carga que salió. Yo te aseguro. Que vas a quedar embarazada. ¿Eh? Y pronto. Mira. Arraja tabla. Así será. Pronto. Vas a quedar embarazada. Embarazada. Mira. Dar y recibir. Mira cómo sale acá. ¿Eh? Acá te lo dice todo. La regeneración. Y mira. Acá está saliendo la nueva vida. ¿Eh? Nueva vida para ti. Joana. Joana Campos. ¿Eh? Te mando un beso enorme. Bienvenida. Y aquí estamos para las que manden. ¿Eh? Ya nos conoceremos pronto en algún directo para interactuar ahí a través del chat. ¿Eh? Te mando un beso gigante. Seguimos. Karen Isabel Candela Serna. Dice. De cana. De cana. De cana no. De cano. ¡Jij! Quisiera saber si vuelvo con Edwin Capricornio y Karen Candela Capricornio. ¿Y cómo va mi proceso? Vamos a ver, Karen Isabel Candela Serna. ¿Eh? Gracias porque va destinada para mí la pregunta. Muchísimas gracias. ¿Cómo sabías? Que yo te le iba a leer, ¿eh? Vamos a ver. Karen Isabel. Vamos a ver. Mira. Opa. La primera carta. La mujer en tentación. Eh. Bueno. Hay alguien ahí que anda dando vuelta alrededor de Edwin Capricornio. No quiero ocultarte. Una bastante zorrita, seductora. Loquita, traviesa, desgraciada. Que por eso lo hizo a Edwin perder un poco el rumbo. ¿Ves? Cómo sale la brújula. Salen los castigos. Que porque ella se presentó, tú lo debiste pagar. Por eso es que se alejó de ti. Mira. Ratones. ¿Qué más quieres? Mira. Acá me habla de regreso. Acá me habla de regreso. La carta número uno. El jinete. Regreso. Vamos. 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 Acá está el corte con ella. Buenísimo. Eso quiere decir que el proceso va muy bien. Muy bien. Porque aparece el corte con esa persona que ha desviado del camino Edwin. Eh. Muy bueno. Muy bueno. Y después del comienzo. Qué claro. Qué espectacular que es este oráculo. ¿Ves? Cómo acá me dice que va a cortar con ella y comienza nuevamente contigo. Vamos bien con el proceso. A seguir, a seguir trabajando Karen Isabel Candela Serna, eh. Te mando un beso enorme por ti y seguir trabajando. Seguir. A seguir trabajando. Seguimos. Celeste. Celeste. Con lo que puedo sigo colaborando. Gracias. Celeste. Gracias. De corazón. Muchísimas gracias. Este corazón es para ti. Gracias mi bella por seguir ayudándome. La quiero mucho. Besos a todo el equipo. Mmm. Un beso enorme te mando para ti. Para toda Argentina. A seguir resistiendo, eh. A quedarse en casita. Vamos. Vamos a México, a Perú, a Chile, a Brasil, a Ecuador. Vamos. Vamos a resistir. Somos América Latina. Somos fuertes, duros. Hay que resistir. Vamos hermanos latinos. Eh. Vamos. Vamos. Vamos que podemos. Seguimos. RM. Dice. Solicito cita Hangouts con Doña Gregoria. Vale. RM. Le voy a decir a la doñita. Que. Como le digo a todo. De este mensaje. Bueno. Hemos terminado. Cositas Bellas 100% Gregoriana. Nos sigue mandando. Cositas. Le gracias. Cositas Bellas Gregoriana. Nos manda un personaje de limón. Lanzando un gran corazón rojo. Gracias. Cositas Bellas Gregoriana. Por todas tus demostraciones. Y cariño constantemente. En el próximo video. Le voy a leer las cartas. A Eliana Luna. A Sabrina Virarelli. Nancy. Esperando mi mirado. Beatriz S. Auténtica Gregoriana. Arma y Luna. De la Costa Gregoriana. Betty Portillo. Eh. A todas esas personas. Eh. Nani Carvajal también. Mumbella Gregoriana. Gracias. A todas esas personas. Le vamos a leer las cartas. En el próximo video. Ya estamos llegando. En la recta final. De todos los super chat. Que enviaron la noche del lunes 6 de abril. Y ahora. Ahora. En esta ocasión. Nos vamos a ir con el más grande de todos. Con nuestro Señor Jesucristo. Que nos proteja. En esta guerra. Con ese sagrado corazón. Que nos proteja a toda la humanidad. Y pronto 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 podamos vencer este virus. Esta guerra. Que así sea. Gracias por todo. Nos vemos en unos minutos más. Con un nuevo video. De los super chat. En el mejor canal de todos. Eh. El de Doña Gregoria Pérez Pérez. La original. La número 1. Gracias por ver el video